Podemos señalar que Panamá se mantiene en el tercer lugar de 11 países de América en la aplicación de pruebas y además estamos adicionando pruebas de antígeno que nos incrementa la capacidad diagnóstica y de una manera mucho más rápida que anteriormente como se venían efectuando. En el mes de marzo, en los primeros días cuando se presentaron los casos de COVID en el país con solamente la toma de 100 pruebas por día. En el mes de mayo se incrementaron a 1.000 pruebas por día y ahora estamos teniendo un promedio de cerca de 2.000 pruebas en este momento. Y cuando comenzamos a estudiar la aplicación de estas pruebas de manera focalizada en las áreas en donde nosotros hemos detectado que mayor número de casos nuevos y de incidencia podemos decir que el 79% de las pruebas realizadas el día de hoy corresponden a las provincias de Panamá con un 64% y de Panamá Oeste con 15%. Gracias. Gracias.